Ministerio del Interior En esta inauguración dimos las primeras pautas para que se oriente en los conceptos pedagógicos con un modelo educativo de lo que determina la andrología al entender que estamos educando a personas que pasaron ya la juventud, es decir, pasaron del colegio a la escuela de formación de policías a la escuela de formación de oficiales y tienen un grado y a hoy insertar el conocimiento necesitamos de esta herramienta. Del conocimiento tenemos el nuevo Código Integral Penal que lo hicimos, una alianza estratégica con el Consejo de la Judicatura, con la Escuela de la Función Judicial, de tal manera que estemos actualizados en cómo el policía, en el rol, lo que decía Felipe, tenemos que entender que el nuevo modelo de gestión del sistema de investigación criminal no es de única y exclusivamente de responsabilidad del Ministerio del Interior a través de la policía. Queridos compañeros del Ministerio del Interior, queridos compañeros y amigos de la mesa directiva, todos somos parte de este proceso de transformación que está viviendo nuestro país. Nuestro objetivo es trabajar por la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica, garantizando el pleno ejercicio de los derechos de todos y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Parte de este sistema de seguridad justamente es la no impunidad y ahí están estos instrumentos. Es fortalecer las capacidades institucionales, la capacidad de cada uno de nuestros compañeros policías que están trabajando en el ámbito de la investigación para no permitir la impunidad en estos hechos suscitados. Ministerio del Interior 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 Ministerio del Interior